Más que todo lo que está rodeado, no te lo creas Recuerdo lo que ocurrió con él Acá viene el mundo a la lea, bajamos la cuesta Dándome con los cartas, cabrón no lo aceptas Yo ni canto, ya me voy a dar las cuestas Y menos en esta, y la vi con el de la renta Estamos en el final de mi vida Ellos lo miquen, quizás por la casa de mi lo acuesto Otro más que se cae por la fuerza de gravedad Otro más preciso, mi vida de casualidad Me gusta a mí te decir, te hablo aquí, te vamos a dejar de decir He metido un poco, viviendo cristiano, solando la mente Tu roja, tu alma, tu alma, venga así Tu reloj se pasa, vengarte de mí Me llama fatal y le dudo decir Seguro el mundo a la leo, yo voy a decir Yo no voy a decir, que no va a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!